Te voy a explicar los 7 pasos fundamentales para expresar empatía. Es otro video de desarrollo personal de Ideas Big, y espero que puedas ayudarnos con tu suscripción al canal. ¡Vamos! 1. Haz preguntas con final abierto. Cuando haces una pregunta abierta, comunicas el hecho de que quieres aprender de la otra persona, y verdaderamente estás interesado en su punto de vista. Las preguntas con final abierto siempre, siempre, siempre expresan empatía, porque muestran respeto por las reacciones y las respuestas del individuo. 2. Avanza suavemente. La empatía siempre se esfuerza en hacer que las cosas vayan más despacio. ¿Por qué más despacio? Para que las emociones puedan atemperarse con una profunda reflexión. Las emociones exaltadas no conducen a la expresión de la empatía. Cuando las emociones fluyen demasiado, la empatía te permite ponerle freno, y tomarte el tiempo para recapitular y pensar mejor la situación. 3. Evitar abrir juicio. Las decisiones rápidas y el abrir juicio no son parte del repertorio de alguien que quiera desarrollar la empatía. El poder de la empatía radica en su foco, siempre está centrado en las experiencias de cada momento. La empatía siempre trata de evitar conceptos como Nunca vas a cambiar, sos un inútil, nunca vas a poder dejar ese hábito. Entre otros conceptos. Ya estamos pasando la mitad del video. Si estás encontrando algo de valor, no te olvides de darnos tu like. 4. Presta atención a tu cuerpo. La empatía tiene un componente netamente físico. Es importante que puedas estar atento a lo que el cuerpo intenta decirte. Aunque muchas veces no seamos conscientes, nuestra mente y emociones están en constante interdependencia con tu cuerpo y las reacciones físicas. Se la conoce como sincronía psicológica. Nuestro cuerpo también habla y es importante escucharlo. No solo trabajarlo en nosotros, sino también considerar que nuestro cuerpo entra en sintonía con el de los demás. 5. Aprende del pasado. La empatía es una herramienta que trabaja sobre el presente, pero también tiene en cuenta el pasado. Para ser empático debemos saber y comprender lo que sucedió en el pasado. Cuando aprendemos a separar el pasado del presente, ganamos objetividad. Recuerda, cualquier conflicto no resuelto en el pasado se transferirá a nuestras interacciones del presente. Estas 7 recomendaciones para desarrollar la empatía son extraídos del libro El poder de la empatía. Acá arriba te voy a dejar la reseña del libro para que continúes investigando en este viaje sobre la empatía. 6. Deja abierta la historia. La empatía no es un fin en sí mismo, sino que es el proceso. La empatía nos enseña a dejar la historia abierta. Nos dice cuándo debemos avanzar y cuándo debemos retroceder. Es un trabajo continuo. Ser empático es una herramienta importantísima para poder ayudar a las personas. 7. Establece límites. La empatía es muy poderosa, pero lamentablemente no puede solucionar. Establecer límites es una forma de permitir que la empatía haga su trabajo y mantener el foco de la tensión sobre el problema. Estos fueron los 7 pasos fundamentales para expresar empatía. A continuación te voy a sugerir la reseña del libro de donde saqué estos 7 pasos y también te voy a recomendar un video que YouTube te va a recomendar de mi canal. No te pierdas, eh. Nos vemos en un próximo video. Amel, tipa.